Las novedades en Boca Juniors tienen que ver con que comenzaron las negociaciones con Carlos Tevez. Las charlas desde el Consejo de Fútbol Profesional con Carlos Tevez. El Apache y Boca seguramente se pondrán de acuerdo para continuar en Boca Juniors, para que después del 30 de junio siga siendo jugador Ceneis. Además, también hay contacto con el representante de Soldano y seguramente se van a poner en el mismo operativo con Mauro Zárate, para que sigan en Boca Juniors. El que interesa de todos los nombres que vienen dando vuelta es Mauricio Isla, para que se transforme en refuerzo de Boca Juniors, algo que seguramente intentarán conseguir antes del 30 de junio, fecha en la que se vence el contrato del futbolista chileno con el Fenerbahce. En Ezeiza, probablemente empiecen a hacer obras para montar un protocolo que tenga que ver con entrenamientos que se puedan permitir, en el caso del coronavirus, el COVID-19. Por eso mismo, la intención es, en este receso, por la cuarentena, empezar obras para que los jugadores, cuando lo decrete el Gobierno Nacional, puedan entrenarse nuevamente en Ezeiza. De pretemporada, si hablamos, solo en Buenos Aires. Gracias.